Es algo muy importante en el diccionario, Naco. Diccionario. Aprende a hablar. A mí no me sirve si no sabes hablar. Diccionario, Naco. Diccionario de barrio. Diccionario de barrio. Vaya, vaya, Taku, vaya, ¿eh? Ya vi que le andan montando a los chavos de tamales. ¿Qué pedo la Francis? Chale. Y tú andas de suripanta. De paso, sobre el babo también es un chacal. El babo. El babo del cartel de Santa. Es un chacal con antecedentes penales. Ándale. Dime, ¿la entendiste bien? Ya, bailo, Berta. Huele esa leche todavía. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué huele? Tranza, raza. ¿Cómo están? Pues yo hoy vengo así representando lo que viene siendo a la masculinidad gay. Vengo vistiéndote lo que viene siendo un outfit. Muy bonita, muy bonita. Baronil, bonito. Sí. Más aparte, sexy. O no. A ver, ¿qué tienes baro? ¿Qué hay con qué? ¿Qué hay con qué? Verdad. Verdad. Sobre todo aquí con lo que viene siendo mi... De estas, la cangurera, mi mariconera Carla Feker. Sí, como que sí, como que no. ¿Cómo de que no? Mira, yo viene siendo, me voy a presentar para los que no me conocen porque esto del canal, estoy robándoselo al tal... ¡Ey! ¿Qué te pasa? Se lo estoy robando al canal a mi amigo, a mi adorado Alex Flores. Y yo me presento, soy Adolfo, el Flowers. Somos casi hermanos de apellidos. No más que el mío está en inglés y el de él en español. Ok. ¿Y tú quién eres? A ver, preséntate. Yo le presento a toda la gente de Los Pinos, La Arboleda, La Mérida y Las Ciénagas. ¿Sí? ¿De dónde naciste tú? No te hagas, güey. Tú también. De allá somos. No, es que ahorita ya vivimos puerta de hierro. Y pues nada, yo soy la kimchi, ¿no? Y aquí vamos a estarle dando unas platiquitas para que entiendan más o menos de lo que hablamos. Pues mire, lo que debemos manejar en este video viene siendo para que nos conozcan, para que sepan cómo hablamos, para que nos entiendan, para que estén en la misma canal sintonía que nosotros. Ajá. Vamos a hacer los diccionarios de barrio. ¿Cómo se quedaron? ¿Cómo les quedó el ojo? ¿Cuadrado o redondo? Vamos a ir dando unos conceptos y ustedes van a ir, pues, aprendiendo, tomando nota. Si no tiene una libreta, un lápiz, un lapicero así en su mano, vaya, corra por él. ¿Por qué? Porque va a aprender cátedra este día. Le vamos a dar cátedra, ¿o no? Ok, ok. Y luego también cabe recalcar que más adelante va a haber un examen, ¿no? Va a haber un examen. Ajá. ¿Para ti? ¿Para mí? Porque tú eres como más persona, así de esas. Sí. Oye, mija, ¿te pusiste pequitas? No. Ah, es el rímel corriente que se te está cayendo. Mija, cómprate, ya tienes varo. Pues vacíota, que bien me va, pues no, ¿eh? Cómprate, ya la maquila ya te ascendieron. Hijo. Bueno, entonces, comenzamos con el diccionario de barrio. Bueno, empecemos con el primer concepto. Ok. Ok, el primer concepto es el chacal. ¿Tú sabes lo que es el chacal, verdad? Tú, sí, mija, tú por donde esos te rodeas. Ay, mija, sí, ¿de qué gusta? ¿Para qué te haces? ¿Qué bonitos gustos tienes? ¿Yo? Pues oye, a mí me gustan los hombres. ¿Qué chulo, qué bonito? ¿El tal que vino? Pues no está, mija, ¿eh? El que vino, el que vino, podrá hacer lo que tú quieras trabajar en la combi. ¿Vero? Pero, pues yo, ahí siempre me va a tener para darle el cambio a la gente. Pues se da cuenta que el chacal es algo muy importante en el diccionario, Naco. Diccionario. Aprende a hablar. A mí no me sirve si no sabes hablar. Diccionario, Naco. Diccionario. Diccionario. Diccionario de barrio. Ok. Un chacal, o sea, hace lo que viene siendo, es aquel hombre masculino. Ok. De esos de que, que están así bien fortotes, bien chacalos, así bien... Encina, encina, encina. Encina de los que, de los que cargan las, las cajas de las verduras en, 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 en la central de abastos, en el mercado. Y que, pues, están todos sudados así. Ajá. Que no es el hombre más culto. Ok. Que no es el hombre más inteligente, ni el que sabe todo, ni el que tiene el Harvard en el estudio allá de los United. Entonces, no, pero destaca, destaca su masculinidad, destaca, destaca su hermosura, así de chacal. Sus músculos, sus músculos. Los músculos, pero jamás se lo presentaría hasta tu familia, porque, pues, sí, qué cosas. Imagínate tú llegar con un tremendo chacal. A ver, estamos hablando de chacal, chacal, chacal. Chacal es como el tuyo. Pues tú, lo que viene siendo tu novio, el Clemente. A ver, ¿de mi novio no te vas a estar metiendo, eh? Oye, ahí sí no. Pues eso es todo lo que quiere decir un chacal en toda la extensión de la palabra. Aparte, mi novio ya es un youtuber reconocido, eh. Mira, mira, querida. Un naco, chacal, siempre va a ser un chacal. Bueno, bueno. Ok. Bueno, la vamos a dejar pasar porque el babo también es un chacal. El babo. El babo del cartel de santa. Ese. Es un chacal con asesoros penales. Ándale. Sí me lo entendiste bien Pero ¿sabes qué? ¿Qué te parece si te pongo la prueba con alguien de producción? A ver, vamos, vamos Quiero que te quede claro si sabes quién es Vente, a ver Oye tú, tú y tú ¿Se pueden venir para acá? O sea tú, 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 tú aquí te sientas Pásale, pásale No mordemos No mordemos Mira nomás qué cabellera Que nos trajeron aquí Qué cosas Oye, a ver Yo quiero, lo que vienen siendo aquí Ustedes están aquí porque son guapos Son atractivos Ajá Son buenos para el ojo Ok Entonces aquí Dios hace mi amiga Quien Chantal va a decidir ¿Quién es un chacal? Ok, para mí el chacal, chacal Pues como lo explicamos en el diccionario del barrio Pues músculos, ¿no? Músculos A ver, vamos a ver los músculos Pues ahhh Más, ¿no le puedes hacer poquito así? Te tengo que ver la masculinidad Pero con fuerza, mijo Aplíquenle No, sí, mira Queso, las tortillas Hay con queso para la pesadilla Ah, mijo A ver, a ver, chacalito Oh my God Que ve muchas verduras Ok, para ti, ¿cuál es el chacal? Ok Para mí el chacal, chacal es él ¿A qué te dedicas? A trabajar Hueles a leche todavía Me dedico a trabajar A trabajar Lo que viene siendo, yo trabajo Oye, yo nunca había escuchado que alguien se dedicara a trabajar Alguien se dedicara a trabajar Perfecto A huevo, papá Este es un chacal De todo lo que da la expresión de la palabra Ni de pedo se lo presentarías a tu familia Pero sí se lo echas A huevo ¿Y él qué es? Él pues es un niño bien Es un trabajador Tú si eres renaca, me cae Ok, pasemos con el siguiente concepto ¿Cuál es, Manta? Este concepto es muy importante Es tan importante como el chacal Esa clásica frase que dicen las mamás Es chiflando y aplaudiendo Oh, esa clásiquísima No puede faltar en tu vocabulario Pero a ver, por favor Explícales aquí a mi gente bonita Pues a ver, cuente que en esa frase Parece que yo ando escuchando a mi madrecita Santana, chiflando y aplaudiendo Eso me decía cuando llevaba a mis chacales a la casa Pues es que ya me imagino ¿Qué clase de chacales dar de llorar? Ay, pues me gusta, qué buenos gustos tienes Pues no amanto, ¿eh? Mira, mira De mí no vas a andar hablando Así que mejor explícale a la gente ahí letrada Que no sabe qué significa chiflando y aplaudiendo Pues chiflando y aplaudiendo Es como cuando andas como cachondo o cachonda Y te andas besuqueando con el chacal Entonces ahí pues llega la madrecita santa Y te dice chiflando y aplaudiendo, papá Sí, para que se vean las manitas que están ocupadas Que no se vean ahí Y luego que los llenan de hijos Que los llenan de bendiciones Sí, vale Doren mucho ojo ahí, ¿eh? Mucho ojo No están haciendo bendiciones a lo menso No anden de huilos O sea, si se van a hacer andar ahí de calientes, de cachondos Háganlo Pero no en la casa de su madrecita santa Ese lugar es sagrado Tú ahí vives Ahí comes Ahí te bañas Ahí duermes Mucho ojo ¿Ah? Pero bueno, pues pasemos ya con el siguiente concepto Este concepto es el vaya, vaya, tacubaya Este concepto ya es de alto barrio, mijo De los grandes O sea, de que tú ya estás acá en otro nivel Si lo dices Quiere decir que tú ya tienes varo Que ya te respalda todo tu barrio Todo tu barrio ese que... Como que pagaste a los harvards del barrio Simón El vaya, vaya, tacubaya Lo que significa es Lo puedes usar en situaciones Cuando... Por ejemplo, cachaste a alguien con las manos en la masa ¿Cómo, valedor? Puede ser así, ¿lo ves? Y llegas y se lo dices No, y cagarrí que le digo ¿Qué le dijiste? ¿Ese no es el Oliver? Es el Oliver Ah, no manches, que hijo de su perra Vaya, vaya, tacubaya, ¿eh? Ya vi que le andas montando a los chavos de tamales ¿Qué pedo era, Francis? Chale Y tú andas de suripanta Te pasas Qué vergüenza Todavía que esta mujer es un monumento Y tú se la haces de pedo de esta manera Sí sabías, ¿verdad? Que él está casado Sí, yo... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué feo? ¿Qué feo, Oliver? Sí, qué feo Chale No me muevas a buscar Te dije que no me buscaran Chale Hay unos vidrios, ¿eh? Hay unos vidrios Pero de esto se va a enterar mi compadre, la Francis ¿Eh? No, no Chale No, no quiero saber nada de ti Ya le dije Le voy a decir a la Francis Es más, ahorita... ¿Qué? Yo mismo le voy a mandar un texto Yo le digo, yo le digo Tú le vas a decir qué Madre le vas a decir ¿Cuál es un texto? Mándale un video Mándale un video Sí, te voy a grabar, ¿sabes? A ver No, no, no me grabes Tú aquí así con la suripanta aquella Ahí está la suripanta Aquí la tengo Bonita cosa Véntela Vamos a exponer a la suripanta No, sí Puerco Por cuercos Por cuercos Por cuercos Se está platicando Cortó con el novio Ya, ya Chibolita ¿Cómo la ves? Así, vete Ya, lárgate No quiero saber decir nada Vete, Mata Vámonos, kimchi Una situación O se hace como cuando estás con tu chacal y te dice algo y no le crees Te le quedas mirando, ¿no? Así, con una mirada como semi cerrada Como así Y te le quedas viendo para que él sienta que de verita estás dudando de él Que lo penetras con la mirada Vaya, vaya, ¡tacubayas! Entonces ahí tu chacal automáticamente va a saber que ya valió Berta Que ya valió Berta Que bueno que lo dices, ya valió Berta Ok, ahí viene el siguiente significado El siguiente concepto Ya bailó Berta Yo he de cuenta que significa que tú tienes una tía que se llama Berta ¿Qué baila? Te la sacaste de la manga, qué chido Me gusta que estés tan espontánea Está bueno, pegamos a la otra palabra, ¿no? Cámara El clasiquísimo y famosísimo, ya bailó Berta Ya bailó Ya bailó Berta, ya bailó Berta ¿Qué eso significa? Pues cuando tienes una tía que se llama Berta y va ¡Va! No, otra vez nos da risa Pues ya bailó Berta Pues ya bailó Berta Es básicamente como diría mi comadrita Al Alvaro Ah, sí, ándale Que ya valió Maizer Que ya valió Maizer O sea, sé que ya te cargó el payaso O sea, sé que ya valió O sea, sé que ya te cayó el chagüisle Ok ¿Cuánto va a ser mi bueno o qué? ¿Cuánto le vamos a deber, eh? ¿Cuánto le debo? 350, por favor Ay, ¿cómo? Pues qué rompí, oiga ¿Qué rompí o qué? Pues no por algo O sea, te están viendo ya los tamales Ya, pues, sátale Págale ¿Cómo que págale? Si tú me invitaste ¿Hora? Tú me dijiste Yo te invito a los tacos No, te dije Vamos a los tacos Pero para que tú pagaras Te dije que se murió Mi tía la de la tanda ¿Y lo que te da Clemente qué? Pues ese no cuenta ¿Y ahora cómo le vas a pagar? Ya valió Berta Ya valió Berta Ya valió Berta ¿A dónde vas? Ya valió Berta Ay, no, vidrio Es que se lo paga Gracias por los tacos Órale, así te quería agarrar, puerco Ya valió Berta Ya valió Berta Ahora con la manita aceleradita Agárrala a la marrana Que se me escapa Oiga, ¿y por qué a mí no me la dio así? Toda chida Ahí se ve la discriminación ¿Qué? ¿Por no ser nacos? ¿De aquí la güerita estudiada? Sí Ay, no Bueno, Dios la cuida La proteja Todo Ahí luego le paso Lo de la tanda, ¿va? Va, 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 va Y lo que se está diciendo Otra vez de la pincha Nancy Ya bailó Berta Sale No te preocupes, Manta Yo te comparto de la mía No nos alcanza para la otra Pero yo te comparto de la mía Va, vámonos Pues ya ni Pepe Hacerlo como se debe, ¿no? Lo voy a hacer Ya bailó Berta Señorana, Mari Carmen Que no ha pasado Nancy O sea, sé que ya no pasó nada Que no llores Que la vida sigue Que no es el fin del mundo 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 Right, right Ok Ahí garen ¿Qué es eso? Right es que lo tengo Ya entendí Ok O sea, como, por ejemplo You write my, my, you write my bolsa ¿Sí? ¿Eso significa? No seas estúpido, Manto Pues es que yo no sé inglés Right es como Como está bien Como qué Right 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 Oye All right All right, va Va, va, va Bueno, entonces Señorana, Mari Carmen Que no pasó nada Que todo está cool Que la vida sigue Como ese que dice El timón y el pumba El jajuna, matata Ajá Es lo mismo Señorana, Mari Carmen Ok Que no pasa Nancy ¿Qué hubo, Alemanta? ¿Qué pasó? ¿Por qué tan achicopalada? Bueno, dame cuenta Que se me murió Mi tía, la de la tanda, Mano Ay, no me vayas a decir esto La mata Es la mera Ay, amiga Pero tranquila No pasa nada Pues es que el problema No es que se me haya muerto Sino que no me pagó mi número Ay, todo está Sin Yolanda, Mari Carmen Que no pasa Nancy ¿Eh? No pasa Nancy Está bueno, está bueno Es que hay muchas turipantas Que neta no sabe Órale, se hace Tú Yo Te andas quejando de mí De que no dándoles los conceptos Que no sé hablar Y que no me van a entender Estás diciendo la turipanta Ah, pues turipanta es básicamente Lo que viene siendo Lo que viene siendo Una mujer, ¿no? Una mujer Explícale De la vida galante Una mujer de la vida galante Que anda de con tu chacal Ajá O sea, se hace La quinchantal Bueno, ya no te estás mentiendo ¿A poco sí muy fan? ¿A poco sí muy fan de ella? ¿Fan? ¡Fansísima! ¡Ea! ¿Qué idioma? Con razón Hija, con razón No eres de esas Pero explícales, mentón Explícales ese concepto Tan importante Del diccionario de barrio Fíjense Fíjense Suripantas Como ya les dije Está aquella cusca de De Cascos ligeros Mi comadre Laliz Rodríguez Ella lo tiene en su vocabulario Ella es muy finol Y así como tú la ves Con sus pelos de colores Y todo Pero se le sale a veces El ovario ¿Cómo? Ella me pidió a mí Mi diccionario Porque lo usa Cuando encuentra Los celulares de la gente Y dice Ah, pues aquí anda Esta la suripanta O sea, se hace la infiel O sea, se hace la amante Ok Ok, así que Por favor No anden de cola suelta No anden de suripantas No anden de suripantas Respétense Quiénense poquito No, abrázanse ¿A la que habla de suripanta ¿Qué le pasa? Pues cae gorda ¿Cae gorda? ¿Y qué más? Se le pudre qué? Se le pudre El hoyito El tamal, hija El tamal Se le pudre el tamal Y la suripanta Le mando una foto Para acá Pero se le ve Toda la cola ¿Qué se llama la suripanta? Carolina ¿Cómo quieres que me tranquilice? Tienes Ah, cuánta suripanta Ahí Toda buenota Bueno, tendré que mandar Mis fotos a alguien Que me atienda Le hice la suripanta Adiós Y bueno, amantes Pues eso ha sido todo Por este video ¿Qué pedo? ¿Les quedó claro? ¿Se quedó claro A ti los conceptos o no? A mí me quedó muy claro Fíjate A mí también Pero ustedes mucho ojo Aprendan a ser bien Los conceptos Porque viene el diccionario Número 2 Número 2 Así nosotros Nosotros que salgamos acá Que nos robemos el canal Porque De vez en cuando No hace daño Le voy a pedir Que nos deje salir más seguido Va, vale Valedor Estaría cool, ¿no? Estaría chido Va Va También si ustedes Tienen dudas De todo el vocabulario El diccionario De barrio De la demás gente Déjenos en los comentarios Y nosotros se los vamos a explicar En el siguiente video ¿Qué les parece? Y bueno, pues tú Déjale aquí tus redes sociales Y pues nada, valedores Ya saben dónde seguirme Dónde encontrarme Dónde buscarme Ahí voy a estar Y cualquier cosita Ahí nos vidrio Pues miren Yo los amo así requetearto Adiós Nos vemos en el próximo video Besito El yoyopón Ey, yo también quiero un chicle ¿Quién trae un chicle? Valió, Berta Ya bailó No, ¿por qué digo valió? ¡Cabuelo! 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 ¡Cabuelo!